Caben 20 años en 20 minutos. Nuestro compañero, el mago Sergio Catá, lo ha intentado. Este es el resultado. Prohibido perderse. Buenas noches, soy Cayetana Guillén Cuervo y esto es Versión Española. Voy a empezar por el maestro, por el protagonista de la noche, Geraldine Chaplin. Buenas noches. Encantada de estar aquí. José Luis Borado, buenas noches. Buenas noches. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cayetana. Bienvenido. Uno de nuestros actores favoritos que ya nos ha visitado esta temporada. Hola. Hola, Carmelo Gómez. Para mí es un placer estar aquí. Buenas noches, Diego. Muchas gracias. Buenas noches, encantado. Gracias por estar otra vez aquí, Tónico. Encantado, encantado de estar acá otra vez. Luis García Berlanga, buenas noches otra vez. Sí. Buenas noches. Sí, buenos días, buenas noches. Bienvenido a Versión Española. Bien revenido. Estás convirtiendo en un habitual de Versión Española y es un placer tenerte aquí. Tertuliano, ya. Es verdad, ya con Tertulio. Yo echar de menos no he hecho nada. Echaba de menos el estar aquí por verte. A mí me gusta mucho, me ha gustado desde niño, desde adolescente. Me ha gustado mucho inventarme historias. Yo ya me enamoré con mis 15 años y enseguida en mi habitación había un póster de una montaña que era el Matterhorn y pensé, eso, eso que siento es esa montaña que algún día tendría que subir, ¿no? Y a veces pienso que mis películas de alguna manera son montañas que me invento. Si una película nueva no es una aventura, una aventura quiere decir, pues un poco introducirse en terrenos un poco desconocidos, no digo que sea todo desconocido, ¿verdad? Pues no tiene demasiado interés para mí. Yo ya he hecho treinta y tantas películas, ¿verdad? Y, claro, me divierte cada vez más hacer lo que no he hecho, ¿no? Quizá por eso mi filmografía es un poco caótica para algunos, críticos se vuelven un poco locos, ¿no? Pero me da lo mismo, porque yo lo que me gusta hacer, si me gusta una cosa hacerla, trato de hacerla y me aventuro, aunque sea un darme contra la pared, ¿verdad? Si tú eres un mercenario en este oficio, pues probablemente tu vida es menos feliz, menos divertida, pero más fácil. En cambio, si te peleas por ser un independiente, por hacer las cosas en las que tú crees y todo eso, es una lucha todo el rato, ¿no? Una lucha, por otro lado, yo creo bonita, ¿eh? O sea, que no lo digo quejándome, lo digo hasta con un cierto orgullo. Pues que así no se hace en estos planos. Y yo dije, vas por buen camino. Digo, o sea, si así no se hace, si pensé, digo, pues igual voy por buen camino, sí. Porque yo no quiero hacer los planos como se hacen los planos. Rendirse no es una opción. Hacer una película es ir superando un cúmulo de problemas enormes, pero es que es hasta la gracia, ¿no? Cuando empiezas vas muy vendido, ¿no? Entonces, tratar de llevarlo todo preparado. Luego descubres que, esto que se ha dicho muchas veces, pero que es cierto, ¿no? Que en la elección de los actores y del equipo técnico ya va más del 50% de la película. No sé, es como cuando alguien quiere hacer un Almodóvar, ¿no? Es que te sale, es que no te sale, ¿no? O sea, cineastas que tienen un mundo propio, pues no sé, los puedes admirar, puedes, no sé, quizá coger alguna idea, pero nunca puedes hacer lo que ellos hacen. Estábamos aprendiendo, bueno, siempre se aprende, pero en aquella época especialmente, pero ni siquiera yo creo que eres consciente de que estás aprendiendo. Y eso era muy divertido, era un proceso muy, muy divertido. Yo recuerdo el primer plano que grabamos, mi primer corto, y lo recuerdo con una emoción, decir, esto es una panorámica. Estamos viviendo una panorámica, ¿no? Luego venía el traveling. Ahora ya todo el mundo casi, igual que saben hablar, pues todo el mundo ya tiene, parece que nacen con una, en vez de con un sonajero, con una cámara de vídeo, ¿no? Y todo el mundo ya sabe rodar y sabe contar con imágenes, pero entonces para mí y para mi generación era difícil el expresarte ordenadamente con imágenes. Para hacer esta película yo tenía que volver a aprender a mirar. Y es lo que solicito del espectador, que mire para aprender. Entonces, ¿qué vas a contar? Pues intentar hacer algo que valga la pena, por lo menos intentarlo. Luego habrá gente que me diga, pues no valía la pena, pues muy bien, pero en la voluntad está intentar contar algo que valga la pena, que sea pertinente, que aporte algo, que al espectador le deje algo. Porque a mí lo que más me importa es que uno se vaya a casa con algo, porque es lo que yo busco cuando voy al cine. Si yo me olvido de la película que he visto por completo al día siguiente, qué pena, porque es un esfuerzo muy grande hacer una película. Por lo menos mi sueño siempre es que las películas trasciendan a la anécdota que las provoca y no te digo ya a la biografía del director que las hace, es decir, que las películas se olviden de quien las ha hecho y que sigan siendo películas que a la gente cuando pasen en la tele o en un hotel o en algo, sean películas familiares de alguna manera para ellos, que se reconozcan en ellas, que sientan algo en ellas. Esa es la película que uno sueña hacer, no otra cosa. Yo siempre utilizo tres conceptos, que son el dolor, el amor y el humor. Es un cóctel muy raro que dices, pero ¿cómo se puede esto unir todo esto? Pues sí, pues sí, se hace, se hace. ¿Y cómo sabes que lo estás consiguiendo? ¿Cómo sabes que estás provocando eso y que lo estás haciendo con un equilibrio, que no se ha perdido en el camino? Pues por una herramienta que tenemos los directores de cine que yo reivindico y es la intuición. ¿Quién me vas a decir? No, 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 o sea, escuelas de cine, yo creo que tenéis que existir. Las escuelas de cine tienen que existir y está bien que existan unas reglas y que se enseñen, pero hay que confiar en la intuición de los directores y las directoras también porque es muy importante. Ser capaz de abstraerte y ver si eso que estás contando funciona o no. Está bien, cada uno nos servimos de unas cosas. Yo tengo una pizarra, yo dibujo mucho, más que escribir, dibujo para formular un poco esas estructuras. Estás hablando antes de una estructura circular, pues eso ya es un dibujo, es un círculo. O espectral, como un espejo, entonces eso nos ayuda a escribir. El cine es para entrar y estar en la sala pensando, para dar que pensar, no para divertirse, porque esto es una idea muy poco generosa. Me parece que la realidad es tan maravillosa que no necesita de adornos. Si tu comida está bien cocinada, ¿por qué volver a prepararla? Lo que uno ve en los ojos de la gente siempre es lo más importante. Yo hacía ese tipo de películas, en realidad, y por encima de todo, pues porque me apetecía hacerlas, esa es la verdad, es decir, no había ni el oportunismo que quisieron ver unos, ni el mesianismo que quisieron ver otros. En fin, en ese sentido, egoísta, era el cine que yo quería hacer, que más me gustaba. Y sobre todo, que la opción del público al que iba dirigido, bueno, pues era también el público que yo prefería tener. Cuando yo veo las películas que he escrito o dirigido, me quedo con una sensación un poco extraña, como que no he sido yo, o que yo entonces el que hizo esa película era otro. De verdad, nunca me he considerado un autor, nunca, nunca. Yo ahora me empapo menos de lo que ocurre en la calle de lo que me empapaba hace 20 años, y eso que ahora voy detrás de ello, que estoy aquí para empaparme, a ver qué decís hoy, que estoy, que he salido, a ver si me empapo un poquito. Y me empapuzo, pero... Lo que más me gusta del trabajo, del trabajo en general, es poder interrumpirlo, poder dejarlo. Esto en el teatro es prácticamente imposible. No puede uno a mitad de un acto decir, perdón, señores, estoy un poco cansado, no se puede. Por eso de todas las cosas que hago, la que menos me gusta es la del teatro. Y la que más, la de escribir, porque voy, mientras escribo, digamos, de descanso en descanso. Quizá el hecho de que yo esté aquí es porque no tengo amor propio. A la hora de trabajar, digo. Yo no me creo en posesión de la verdad. Y entonces eso es buenísimo. Porque ayuda mucho al diálogo, que es una de las actividades más hermosas que se han inventado. Es famoso el chiste de la cabra que contaba Azcona continuamente. Dos cabras que están comiendo una película en un basurero, el celuloide. Y al terminar le dicen la una a la otra, ¿te ha gustado? Dice, sí, pero me gustó más la novela. Cuando oigo a los críticos o leo que los críticos dicen, qué excelente idea estropeada por un mal guión, pero salvada por... Me hago un lío en la cabeza que no entiendo nada. Yo creo que el guión se pierde, se debe de perder, no se debe de notar. Debe de ser como la música. Cuando José Luis García Sánchez me encargó una canción para una película, yo le cobré que me llevará a comer con Azcona. Y estuvimos comiendo y luego estuvimos en mi casa. Y a la hora de tener que irse, habíamos bebido unos alisetes. A la hora de irse, me llamó a parte y me dijo, ¿por dónde se sale de aquí sin tener que despedirse? Es exactamente lo que acaba de hacer. Si preguntamos a los espectadores qué guionista, qué nombre de guionista conocen, pues Rafael Azcona. Yo creo que incluso si le haces la pregunta a un guionista, cuidado. Sí, exacto. El guión, los diálogos, es lo que te permite tener una idea de un personaje. Luego uno puede intentar traer algo que le inspire a lo que ha propuesto el director, pero si no está en el guion, no se puede hacer. ¿Qué es un guion? Un guion no es los hechos que ocurren, todos suenan a otras. Son restos, son como el resto del naufragio de otras películas. Todas están en la memoria del que lo escribe y en la memoria del que lo ve. Todo suena a algo. Es decir, ¿dónde puedes trabajar como guionista? Pues en él, en la estructura, en la construcción. Sí que es un reto que me apetecía mucho, lo de hacer una película sin guion, porque parece que la creatividad del cine se concentra mucho en la escritura o en el montaje siempre. Y tenía ganas de que en el rodaje descubriéramos qué pasaba cada día, inventando una película sobre la marcha a medida que rodábamos. A mí la vocación de actor, de actor teatral, que la tenía, estaba estudiando en una escuela de arte dramático, además me gustaba mucho declamar versos en casa y todo esto, y la vocación, concretamente, me duró un día. El primer día que trabajé como profesional, en un papel minúsculo que decía dos frases, y ese mismo día, y no había más que una representación al día, porque era en Madrid durante la guerra, y no por una cuestión social, sino porque estaba prohibido salir de noche para la calle, no había más representación que la de la tarde. Pues ya cuando terminó, yo me di cuenta y dije, no, pero si es que yo, lo que yo quiero ser es actor, pero actor de cine. A mí lo que me gustaba, además, incluso como es para verlo, como espectador, también era el cine. Me ha temblado mucho más las piernas delante de Fernando Fernández Gómez, o de José Luis López Vázquez, o de los grandes búfalos del cine y del teatro español, que delante de los grandes actores que hemos visto en las pantallas del cine norteamericano. Sinceramente, he sentido una admiración más profunda por ellos. La clave está en que verdaderamente lo que se dice es creíble, aunque sea una ficción, esto es lo más importante que siempre tienen que tener las películas y las obras de teatro, que sea creíble, que te impacte, que te abstraiga. Yo soy muy desconfiado conmigo, a pesar que haya hecho tantas películas, yo siempre, yo no he hecho nada, no le doy mucha importancia a lo que hago, ¿verdad? Yo soy un actor, no sé si es bueno o malo, evidentemente intuitivo. Yo, ¿lo veo o no lo veo? A la hora de escoger una película, lo veo, la hago, no la veo, no la hago. La versatilidad de los actores, que no ha sido por pura suerte, consiste en que también los directores y guionistas se atrevan a escribir guiones para actores que supuestamente, como mi cara, por ejemplo, de boxeador arruinado, crean que puedo hacer de chaval con gafas y hacer boca a boca. Un poco poli, un poco poli. Un poco poli día, ahí estoy, ¿no? Hasta esa fecha, pues todos los personajes que había interpretado eran chicas en proceso evolutivo y en búsqueda interior. Y Ángela es una mujer, ¿no? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo entiendes que estás con eso, Carmelo? Porque estás en otro plano. Yo no sabía bien bien que me estaba pidiendo, pero era como, que es lo bonito, ¿no? Cuando un director te dice, vamos para aquí, dices, venga, no tengo ni idea de qué es, pero vamos, porque hace algo como poco reconocible. Yo creo que es un acto de amor, ¿no? Pero sobre todo lo haces para la otra persona. Yo creo que un actor, eso lo decía Jerry Lewis, que un actor, si tú le trazas con cariño esto, el actor hasta daría la vida por el director y por la película, ¿no? Fantaseo siempre con la idea de hacerlo muy bien para que otros directores les guste mucho y te llamen. Eso no funciona así. Yo pensaba que sí y no. Es verdad que no. Y entonces ellos son los únicos que me han llamado tres veces seguidas y digo, a estos sí que les gusta, tío. Y entonces yo por estos me dejo la vida. Transformó su despacho, lo convirtió ahí como una especie de gabinete terapéutico, hicimos terapia. Y ese para mí fue como una locura maravillosa, un acierto para una actriz que de repente dice, qué grande tener un director que juegue, porque esto no se nos puede olvidar, es un juego. A veces mi pesadilla también es que un día haya una convención de actores que han trabajado conmigo y cuenten la verdad, lo pesado que yo sé que puedo llegar a ser en rodaje, porque es verdad que cuando estás rodando el objetivo es la peli, te olvidas de todo lo demás y buscas lo mejor en cada toma, en cada plano. Y yo sé que eso también puede ser contraproducente muchas veces. Como dependemos todo el tiempo como actores de la confianza de los directores con los que trabajamos, que además tengan esa confianza y ese nivel de imaginación con el material que ponen en tus manos y que me haya pasado con él, que es la persona por la que yo decidí buscar un agente y decidí intentar, intentar dedicarme a ser actriz. Yo había visto todas sus películas, un día a los 13 años me colgué en el cine, viátame y dije, yo no puedo morirme sin intentar conocer a esta persona y sin intentar trabajar con él. Afectó mucho, mucho mi vida, o sea, por eso digo, cuando yo hablo del trabajo con él no puedo hablar solo de una relación de trabajo. A mí este hombre me ha cambiado la vida por completo. Yo me volví muy despacio y Pedro desde allí me dice, no te vuelvas tan ambancroz y vuélvete más de los 80. Y yo digo, ¿qué me está diciendo? Y Antonio de la Torre y Hugo Silva me decían, ¿qué te ha dicho? Y yo me aclaro, que me vuelva más rápido, que me gire más rápido, que me gire muy lento. Yo soy un poco cinéfila porque tengo tanto miedo de que se me pegue lo que acabo de ver, que entonces no voy al cine y así seguro que no copio a nadie. Y yo solamente me inspiro de la vida, de la vida real, o sea, de lo que conozco, de lo que conozco o de quién conozco. Y a partir de ahí me hago mis monstruitos, a este le pillo la voz o a esta le pillo el look y voy haciendo uno nuevo con cachitos de lo que conozco. Bueno, el personaje puede ser maravilloso, me puede apetecer mucho hacerlo, pero puede haber un punto en el que digas, ¿para qué? Si todo el resto, todo lo que lo envuelve no está bien, ¿no? Es decir, que toda la película tenga un sentido. Que haya un lugar en el que tú puedas divertirte con ese trabajo y explorar, buscar cosas que hasta ese momento no has encontrado o no has tenido la oportunidad de buscar con otros personajes. No hay una coherencia en la carrera de un actor. No hay un haces esto y pasa esto. No. Pero creo que me ayudó mucho a darme cuenta muy al principio de que era completamente incoherente, o sea, que no había una acción-reacción. Siempre voy a hacerlo lo que pone. No soy nada de inventar. Carmen, exállalo, inténtalo, inténtalo. Y si después de mucho no lo consigo decir, entonces ya pongo la pega. Pero además esa es una parte que me divierte hacer. Si di esta frase, ¡ay! ¿Cómo lo digo esto? Y empiezas a darle vueltas y lo consigues. La primera vez que haces la escena, todo el equipo técnico alrededor se ríe. Es muy gracioso. Pero claro, cuando tienes que repetir, o sea, la cuarta vez ya no se ríe nadie. Y eso a ti internamente que dices, a ver, es que ya se sabe en el chiste. Pero da igual, hay algo en el ambiente que hace que tú ya no lo hagas de la misma manera que con la misma, ¿sabes? En la vida no es lo mismo, no sale igual. Y si no te diviertes, no diviertes. Cuando sale una secuencia en comedia, sí, te lo pasas muy bien. Claro, claro. Te lo pasas muy bien haciéndolo y te lo pasas muy bien después. Porque sabes que has conseguido una cosa que es muy difícil de conseguir, que es que la gente se ría y se olvide de... Lo que no necesariamente pasa es que si te ríes en el rodaje, luego la gente se ría con la película. O sea, eso siempre es un misterio. No, pero yo por mi experiencia personal sí tengo la sensación de que las películas que ha habido como muy buena energía y todo el mundo se ha sentido muy libre en el rodaje y muy inspirado y muy confiado, luego eso se refleja. Y yo me sentía un poco como insegura en el género porque uno tiene la idea falsa, yo creo, de que para hacer comedia hay que ser gracioso. Y al revés, yo creo que las comedias son más graciosas cuanto más serias son. Quiero decir que la comicidad la tienen que dar las situaciones, el ritmo, pero el actor tiene que estar absolutamente... tiene que ser muy serio con su personaje, no tiene que pretender ser gracioso. Para bien y para mal están los actores. El tempo exactamente que es algo que... Pero que es que probablemente hay historias que solo las distingues de género por la cuestión del ritmo. El ritmo que tiene la comedia lo hay los actores. Pero otra parte de esos personajes llamados tan dramáticos, pues la verdad es que yo los agradezco mucho porque tienen un desarrollo muy rico, permiten que el actor se luzca, que lo pase bien, que tenga que estudiar, crecer, enfrentarse a textos difíciles, resolverlos. Creo que si logro llegar a cada una de esas situaciones, poniendo lo que yo tengo que poner para que el otro, con lo que tiene que poner él, logremos que se produzca ese encuentro, lo más verosímil posible, estamos cercanos a hacer algo que esté bien. Cuando percibo que estoy capturando cómo siente el personaje, ahí me tranquilizo mucho. Vamos juntos y vamos a convencer aquí al personal de que lo que nos pasa es de verdad. Creo tener esa, no sé si es la facilidad o facultad, o defecto, o lo que puñeta sea, de que se haga creíble lo que le ocurre al monigote del que me hago cargo. Todo ciudadano, están las mismas, ¿no? El que trabaja en un banco, todos venden su tiempo por un salario para poder vivir. Pero los actores, además de vender el tiempo luego, te regalan una cosa. Te regalan ellos mismos, te regalan su ser. ¿Por qué la gente incluso, en el mundo del cine, dice, Berlanga dirige muy bien a los actores cuando no los dirijo? Y es verdad, los dirijo bien porque no los dirijo. ¿Y qué pasó al no dirigirles? Pues que se ponen nerviosos. ¿Y qué pasa cuando el actor se pone nervioso? Que pierde sus tics, que es lo que perjudica mucho al actor. El cine es demasiado realista. Una mesa es una mesa, en todos los idiomas. El cine es un lenguaje internacional, decía Pasolini. Pero si de repente una voz dice, eso no es una mesa, y se ve una mesa, empieza a ampliarse el sentido. Se multiplica el sentido, sí, sí, que es lo que pasa aquí. Eso pasa con las buenas películas, cuando el sentido se amplía a través del contraplano, a través de la voz desfasada, a través del, eso no es una mesa, y estás viendo una mesa. La realidad se sirve mucho de la ficción para reconstruirse permanentemente. Yo creo que el hombre inventó la ficción para reformular la realidad de alguna manera. Y yo creo que la realidad ha avanzado a lo largo de tantos años, también alimentada por las ficciones que los hombres han construido. La única manera de tener una visión como mínimo personal de las cosas es cuestionarlas desde el inicio y volver a contemplarlas como si no supieras absolutamente nada de ellas. Entonces ese conocimiento que puedas adquirir sea mucho o poco, como mínimo es significativo, como mínimo es tocable y es real. Hay gente que hacemos cine para que eso no vuelva a pasar en la vida y no tengamos que contarlo en el cine. No me atrevo a que el malo sea castigado y te vayas a casa pensando que ya lo ha hecho el cine. No cabe duda que lo mejor es una fábula, una metáfora, porque claro, si nos asomáramos de verdad y enseñáramos el horror, el horror no me parece ni siquiera cinematográfico y para eso están los telediarios. Si yo me puedo reír, puedo pensar, y en el momento en el que puedo pensar puedo quitarle peso, puedo manejarlo. Lo más importante es saber que tenemos ese recurso, que tenemos esa defensa, primero esa defensa, ante el dolor de la vida, que nos podemos reír, que con eso vamos a poder soportarlo todo. Y por otro lado, que precisamente saberlo es lo que da dignidad y respeto a las cosas. Exactamente. Todos los creadores e intelectuales de... Esto es muy gracioso. Que nos dedicamos al humor. En España tenemos dos personajes arquetípicos. Uno es Don Quijote, copiado del que hacía Rivelles, ¿vale? Y otro es Guillermo Brown. Guillermo Brown. Guillermo Brown. Ahí están, los dos. Shakespeare muere teniendo una situación acomodada y nuestro Cervantes se muere, como los artistas en este país, sin un dudo y en el olvido. Y yo creo que en ese sentido, Cervantes se hubiera merecido un país mejor. Y la verdad, o nosotros nos merecemos también, digamos, que España trate de otra manera a sus creadores. Desde el momento en que yo no decida cambiar de cultura y de lengua, claro, a mí me encanta Glenn Close, pero no le puedo dar el papel de una mujer antipática española porque no habla español. Entonces, trabajo en una lengua concreta, que es el español, que es también la única, que no quiero decir que domine, pero la que mejor me sé. Y que entonces, en otra lengua, yo soy muy oral en mis películas y habría muchas cosas que se perderían. Yo le he dedicado tres películas a explicar algo que yo odio, que en nuestro país se ha dado mucho, que es el machismo. Yo siempre digo que la diferencia entre un hombre, un macho, y un hombre de verdad, es que el hombre de verdad sabe perder. Y el macho mata. Yo creo que todavía no se ha hecho la película que refleje la realidad de la guerra civil española con todas sus connotaciones. Hay una grave equivocación por parte de los comentaristas, críticos... Es un malentendido, además, porque las películas de la guerra suelen funcionar muy bien, además. Creo que esa etapa todavía no está hecha en el cine como tal. Están reflejadas historias personales de directores que pueden asumir eso. Pero todavía hay muchas cosas que contar, directa o indirectamente. Yo que una persona de 80 años diga, estoy harto de ver películas de la guerra civil, lo puedo respetar. Pero yo lo escucho a gente que yo tengo 30 años, gente de mi edad, y lo fuerte de los que dicen esto es que luego no saben muchos de ellos nada de la guerra civil, ni se han informado mucho, saben las cuatro cosas, ni han leído. Bastante ya tropezamos en la misma piedra varias veces como para no... Eso es, y no han leído, sobre todo eso. O sea, no te digo que leas los episodios nacionales, ¿vale? Claro, pero por lo menos algo. Algo. Y muchas veces es como que cogen la retahila esa de... Otra película de la guerra civil, qué aburrido. Lo dice gente de 30, 35 años que luego no sabe mucho de... Y además lo que tú decías antes, justo de esta película, no dice esta película, no enseña los horrores de la guerra, pero sí las consecuencias. Y una de las cosas más nobles del cine justamente es dar testimonio de la historia inmediata, de aquello que sabemos que ha pasado. Es dar este testimonio que parece fundamental, porque estamos tratando de explicar a los que vienen aquello que... Lo que pasó. Aquello que ha influido en sus vidas y que no saben. El éxito te lleva a repetirte. Pues ya sé que es, muchas veces fruto de casualidad, fruto de muchas otras cosas que yo no puedo manejar. Me han ayudado mucho, la verdad, las nominaciones y los premios, pero mi actitud también es independiente de los premios cuando estoy trabajando, ¿no? Quizás es lo último que pienso. Siempre es una ilusión de ganar un premio, aunque nunca lo tengo en mi mente cuando hago una película. Piensas en el trabajo y nada más. Hoy somos tres aquí en la mesa. Sí, he venido acompañando esta noche. Tienes acompañante que es más rubio, más rubio que nosotras. Pues sí. Los premios no son más que una trampita del sistema que nos coge como rehenes para vender cosas. Lo que pasa es que caes. Porque está tan bien montado que llegas a... Y al final dices, ¿te lo quieres llevar? Y dices, sí, 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 lo quiero, lo quiero, lo quiero para mí, lo quiero para mí. Y dices, ¿qué te ha pasado? No, 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 no. Me he poseído. Un poco así. Pero franca. ¡No quiero para mí, para mí, para mí! ¡Que te meto! ¡Que te metes en mi sal de al lado! Y dices, ¿qué te pasa, tronco? Estaba muy tranquilo hace un rato. Esa cual. Esa sí. Totalmente. Luego, si no te lo dan, tienes la oportunidad de pensar que realmente no tiene nada que ver con tu profesión. Si te lo dan, igual piensas que sí, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Me pasa constantemente esto, o sea, no os preocupéis. A mí me está dando un poco de mal rollo, ¿eh? La última vez que a Diego y a mí nos pasó algo así, la cosa acabó. Yo sé quién ha cometido este asesinato. Yo la cojo así y digo, ¿eh, vosotros qué pasa ahí? Y entonces ahí digo, ¡ah, que te pides! Y yo, ¿cómo? Yo lo maté. No, 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 un momento, que te has dejado el caballete. Y hostia. Pido un aplauso a la gente. No hay gente. Hazme el favor de no romper los esquemas. ¿Y es que me dieran un aplauso? Juan Luis, tú mírame a mí, yo te aplaudo. Yo te digo piropos. Cuidado con el micro. Bésame y cuidado con el micro. Se han dicho allí que no te besemos. No vengáis y no me beséis porque se ensucia el plano, pero me se ha dado un guardia. Aprovecho de nuevo este programa de gran difusión nacional. Ni te lo imaginas. Sí, sí, me imagino porque hasta lo veo yo. Mentiras, sonrisas y amapolas. Hace mucho que estamos haciendo cosas que molan y que también molan el cine español. Y que hay que defenderlo y verlo. Pues claro. No tenemos, por desgracia, el apoyo o la ley del cine que tienen en Francia, pero tenemos el apoyo de los espectadores. Y lo que no tienes también te lo quitas. Algún consejo que otro nos tienes que dar, sin duda. Sí, lo doy rápido. Es uno. Uno. No saber conducir. El humo me ciega, las nubes me levantan y solo me consuelan la virgen de la champa. Qué bonita la peli, ¿eh? Qué bonita, que nos has hecho llorar. ¿Ya sé cómo? Se acaba. Qué maldolidad. Me están haciendo señales, señales y yo me había olvidado incluso de la cámara, lo prometo. Que estoy llorando a canales, la pena de lo amaya. La Cayetana, independientemente de cuando interpreta, ¿no? Se pone aquí y hace una perfecta interpretación de la presentadora. Bueno, muchas gracias. Lo haces muy bien, Cayetana. Y yo te agradezco muchísimo que me vuelvas a traer a mi casa, que como tú bien dices, es Televisión Española. Es un programa que me parece tan necesario y que apoya muchísimo este trabajo nuestro, ¿no? Y hace que se entienda mejor. Yo me entero un poco de lo que está ocurriendo gracias a vosotros. Pues te cojo el piropo con todo el cariño, porque esa es nuestra meta y nuestra obligación y lo hacemos con todo el amor del mundo hacia todos los que pasáis por aquí. El papel mojado no sirve pa' pintar Encantado. Y sobre todo hemos hablado de cine y que me gusta con locura. Encantado de que nos llaméis. Vamos a hacer más películas. Pa' venir aquí, pa' venir aquí. Aquí seguimos, dando guerra. Como decía Fernando, vamos durando. Y dando las gracias. Y dando las gracias, eso sí. Vamos durando, como dice el gran José Sacristán, que decía el gigante Fernando Fernán Gómez. La verdad es que a nosotros mismos nos impresiona ver todas estas imágenes juntas. Todos estos rostros, todas estas conversaciones, todos estos regalos. Un lujo haber podido vivir y compartir todos estos momentos con vosotros. Y un lujazo seguir aquí, acompañando y difundiendo el mejor cine español.